Esta maniobra pone en evidencia que el gobierno pretende que para el 16 de agosto del año 2020 la mayoría de los fiscales, especialmente los titulares y de Procuraduría Especializada con Anticorrupción y Electoral sean inamovibles por cuatro años, usando como mecanismos los irregulares concursos que patrocina la actual Procuraduría General de la República. El PRM estará vigilante de que estas acciones no contravengan a la ley y a la gobernidad futura. Al mismo tiempo, hacen un llamado a la Procuraduría a que suspenda la convocatoria a dicho concurso, así de igual manera a la opinión pública y a las instituciones de la sociedad civil interesadas en estos temas para que estén pendientes de estos manejos y apoyen las acciones de repudio a las mismas. Advertimos que en el futuro gobierno del cambio tomaremos las medidas para revertir toda acción irregular que contravenga la ley o la constitución de la República.